Volver a las calles por ni una menos, porque cada vez son más las víctimas de femicidio en nuestro país. En el 2015, cuando salíamos por primera vez, hablábamos de cada 30 horas una mujer era asesinada en nuestro país. Hoy estamos diciendo que cada 16 horas se produce un femicidio en la Argentina. Se están matando sin ninguna razón. Nos tenemos que igualar en las relaciones con los varones. Creo que es una causa muy justa, porque hay mucha discriminación hacia las mujeres, porque son matadas sin ningún motivo. ¿Por qué te parece importante esta marcha? Porque creo que hay que transmitir no solo a las mujeres, sino a los hombres. Y por eso vengo con mi hijo, para que el día de mañana sea un hombre sensible y sepa respetarnos a todas. ¿Crees que algo está cambiando con todo esto, con la movilización, hacer visible esta problemática? Y yo creo que sí, porque ahora hay más chicas que se están uniendo a las organizaciones y eso, y está bueno. En realidad yo creo que todos tenemos que venir, no hace falta que sea por alguna agrupación. Creo que con el tiempo sí, se ve que justamente somos cada vez más, como también son cada vez más los femicidios. Así que creo que hay que tomar conciencia ya de todo esto que está pasando para que justamente no siga pasando. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar de hombre, no? Y acá, bueno, acompañándola también a ella y a este pedido de todas las mujeres. Sí, yo creo que las cosas están cada vez empeorando, pero que por suerte todo esto que se viene gestando, toda la movilización popular es fundamental para contrarrestar todas las desgracias, por decirlo de alguna manera, que vienen sucediendo, que son tan desagradables, ¿no? ¡Gracias!